Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Aloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Tradicionalmente se ha dicho que la medicina veterinaria e isotecnia es una profesión que tiene un bagaje de trabajo muy amplio. De hecho, la medicina veterinaria en el mundo es una de las, digamoslo así, formas de comercialización que ocupa los primeros sitiales en la facturación de los negocios del animal science. En Europa ocupa el número 3, Estados Unidos el número 2 y así vemos que la medicina veterinaria va encumbrándose de forma importante en la sociedad contemporánea. El médico veterinario pues es un especialista en la salud, bienestar y el confort de los animales. El día de hoy hemos traído a nuestro sede de televisión a la doctora de medicina veterinaria, Luisa Torres. Ella es agrograduada de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil para conversar sobre la temática de veterinarios en ventas consultivas. Bienvenido, bienvenida Luisa. Adelante. Mi nombre es Luisa Torres. Trabajo en la empresa Pharmacy Nutrition. Ella, desde que me ingresé de la universidad, ejerzco aquí en la empresa la parte de marketing digital y el control de calidad de los productos farmacéuticos. Muy interesante. La especialidad de la medicina veterinaria permite que de alguna manera se orienten hacia el emprendimiento, es decir, a la generación autonómica de su espacio laboral. De hecho, una vez que se titula el médico veterinario, es capaz de generar su propio espacio para el trabajo. Monta su consultorio, su clínica, su actividad de servicios veterinarios, como en el caso de Luisa. Es interesante este tema. ¿Cómo ve, Luisa, el crecimiento del emprendimiento en los negocios veterinarios? Es una pregunta. Cada vez se desarrolla más, no solamente la parte veterinaria, sino la parte de marketing, de ventas en sí. Hoy en día, no solamente se aplica a través del campo, sino también en la parte digital. Y la unión de estas dos, información y prácticas en campo, ayuda a que las personas en sí comprendan la importancia de la medicina veterinaria en todos los campos, ya sea en la parte de pequeños animales a grandes especies. Claro. Animales de abasto y animales de compañía. Y en eso, Luisa, es interesante identificar el hecho de que las ventas consultivas, que es ahora una cultura emergente en nuestro medio, en nuestro espacio, ya no es de forma cruda una venta como tal, digámoslo así, sino que más bien generamos la expectativa, apoyamos con la solución a algunos problemas que pudieran tener en un momento determinado, pues los usuarios. En este caso, pues los emprendedores agropecuarios, los empresarios agropecuarios, los propietarios de las mascotas, en este caso, y pues de el andamiaje asociado a esa actividad como tal. ¿De qué manera, Luisa, cuando estuviste en las aulas universitarias, la formación que recibiste te ha permitido adecuarte y adaptarte rápidamente a este mundo de las ventas veterinarias? Se puede decir que hay varias materias que me ayudaron a introducirme más en la parte de vegetariano como tal. Yo me especializo más en la parte de agricultura y persicultura de veterinario. Entonces, muchos de mis posteos o la parte digital, pues, la baso principalmente en los conocimientos que me aplicaron en la universidad. Más allá de solamente el marketing digital, aplico algo que se llama la metodología CICSIMA, que es una metodología que se basa en la aplicación de estadísticas y mejoramiento de cada proceso de una empresa. Entonces, mezclo lo que es el marketing digital más las estrategias del CICSIMA y de esa forma complemento toda la parte de ventas en sí. Entonces, mezclo lo que es el conocimiento veterinario en estas redes, en estas estrategias que se aplican ante toda la parte de mercadeo en sí. Claro, es justamente como se ha conocido y se ha dicho siempre, el contenido siempre es el rey. O sea, es importante lo que se dice, lo que se comunica y sobre todo los canales con los cuales nosotros llegamos con esa información hacia los usuarios, los beneficiarios, hacia nuestros clientes. Y en eso vemos que el empeño que estás teniendo, Luisa, es muy interesante porque se ve que, pues, a las claras eres una veterinaria emprendedora. Ah, sí. A ver, esto, hoy en día trato de, creo, creer una comunidad, quiero crear una comunidad veterinaria por medio de las redes sociales, donde estemos toda la parte de animalistas, veterinarios, influyendo en la parte de conocimiento, aquellas personas que desconocen el bienestar animal, sus diagnósticos, su conocimiento, ya sean patológicos, toda la parte de conocimiento animal, quiero difundir en redes sociales, con una comunidad. Muy interesante. Muy interesante. Y en eso, pues, la temática del segundo bloque, que es el tema del marketing digital veterinario, nos va a permitir aclarar más sobre este tema. Estamos conversando con la doctora Luisa Torres sobre los veterinarios en ventas consultivas. Vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Adelante con ellos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Hoy conversando sobre los veterinarios en ventas consultivas. Y estamos en la grata presencia de la doctora Luisa Torres, que es una veterinaria emprendedora, es una veterinaria que se ha desarrollado en el tema del marketing. Y específicamente en estos tiempos difíciles de crisis sanitaria, el marketing digital veterinario toma un auge fundamental. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Raúl? El tema digital fue el boom de la pandemia. Literal, toda la parte internet fue lo máximo, porque las personas no tenían dónde ir, en serio. Y la seguridad es muy importante en estos casos, porque las personas salían y entraban de sus hogares y no conocían cuáles eran los problemas ni cómo prevenir. Entonces, mi idea en las redes sociales fue investigar al fondo cuáles eran los principios que ayudaban a controlar este virus. Y me di cuenta de varios artículos que yo estaré leído, más algunos fenómenos que ayudaban a disminuir la carga bateriana en la carga antiviral. La pandemia empezó, bueno, empezó el boom de la pandemia. Claro, y en esto es importante la versatilidad que tienen las redes sociales, que nos sirven para informar. Todas ellas, ¿no? La ponen a Facebook, por ejemplo, a la cabeza, seguido de Instagram. A continuación aparece emergente también el Twitter y el LinkedIn. Y últimamente ha empezado a aparecer también TikTok, como una red social que da la pauta para que a través de ese canal, de esos medios, el conocimiento siga fluyendo, ¿no? Claro. La parte de Twitter es una aplicación más política, más conocimiento, más aplicativo. Es para aquellas personas que tienen, que están en ámbitos muy profesionales, muy altos, ya sean doctores, doctores, PhDs, máster, que aquellos que tienen organizaciones como la FAO o como estas organizaciones internacionales, son las que más aplicamos nuestra información en esas redes. O sea, la información toca saberla dónde aplicar, en qué canal de comunicación. Entonces, en el caso de aquellas personas que conocemos que les gusta la parte de Facebook e Instagram, ese canal de información va a ser solamente para aquellas personas. Se hace un análisis del tipo de personas, geográfico, de edad, y muchos de los intereses que tienen esas personas y los aplicamos para estrategias de marketing. Entonces, de esa manera, sabemos en qué canal estar, en qué información va a aplicar. Entonces, todo esto es muy importante porque las ventas se generan por medio de personas, de información que las personas nos den. Entonces, de esa información, vendría a ser los leads. Los leads son la información que nos genera valor, que nos otorga valor a nosotros y podemos hacer algún posteo informativo importante. Y después, mira, le vale la atención. ¿Quiere decir que no solamente el contenido tiene que ser bien diseñado, sino que tiene que ser estudiado el canal? Porque dependiendo del canal, es al público objetivo que le va a llegar. Y en esto tiene una interesante responsabilidad, ya que tú manejas el marketing de la empresa Nutrition. Y que en el medio tiene un posicionamiento importante, ¿no? Claro. Farmacy Nutrition es una empresa que ya lleva varios tiempos en el mercado farmacéutico, en la parte de veterinaria, avícola y porcícula. Por lo tanto, yo trabajé aquí no solamente porque es una empresa buena, sino porque fue creada por mis padres. Es una empresa familiar. Entonces, la parte que yo ejerzco aquí es no solamente marketing, sino como ya había dicho, la parte analítica, la parte de control de la vida. Lo cual me hace tener una pieza fundamental en el envío de información. Claro. De esa manera. Más que todo es una información contrastada, porque tú al ser médico veterinario zootecnista, cuando lees, tienes la posibilidad de corregir cualquier anomalía y evitar que surja o que se postee una información equivocada, errónea. Qué importante que es en esto el tener ese conocimiento técnico y esa dualidad y posibilidad de alguna manera de interactuar con el mundo contemporáneo. Más aún en los tiempos en que nos encontramos ahora, en donde la tecnología, la mediatización, la informatización y automatización de los procesos, pues, se torna, pues, imprescindible. Hoy por hoy manejamos más tiempo nuestro espacio y dedicación a las redes sociales. Interesante. Estamos conversando con la doctora Luisa Torres sobre los veterinarios en ventas consultivas. Vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Seguimos con más. Vamos a hacer un breve corte para unos interesantes. Muchas gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo, ya en la parte final de lo que el programa de hoy, dedicado a veterinarios en ventas consultivas. Hemos estado conversando con la doctora Luisa Torres, y es médica veterinaria zootecnista, graduada de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, y es, pues, la directora de marketing de una empresa muy interesante, dedicada, pues, a apoyar la sinergia en el mundo agropecuario como tal, ¿no? Luisa, con vista al futuro, ¿de qué manera se visualiza, se visiona el emprendimiento veterinario? Bueno, pues, hoy en día normalmente se vende un producto, se vende emoción y se vende sentimientos. Entonces, nosotros no solamente enfocamos las ventas en la parte de un solo producto, sino el servicio y la parte emocional. Por eso que usualmente nosotros aplicamos en nuestra empresa la parte de envío de tortas, envío de tarjetas en días especiales y todo, porque las ventas no solamente se crean en base de un producto, sino, ya había dicho, una emoción. Más allá de todo esto, es conocer el punto de vista que tiene una persona. Ya, en este caso, si una persona requiere algún producto, pero tú sabes que no le puedes decir, oye, toma, este producto, entonces, uno da a esa persona de manera formal y, bueno, depende también del carácter de la persona. Nosotros en la parte de marketing también dividimos el tipo de persona y ocupamos en cada tipo de visita. Es muy importante enfocarnos aquí a futuro, ¿por qué? Porque las ventas no solamente es un canal de ingresos. Las ventas es una emoción, que hoy en día, pues, es el boom. Claro. Justamente, qué interesante ese enfoque, ¿no? Porque la idea también puede que se generen relaciones comerciales, se amplíen las relaciones comerciales, pero más se hagan relaciones afectivas entre las personas. Como lo acabas de mencionar muy bien, el tema de la emotividad se pone de manifiesto. Y, de hecho, eso es lo que ha generado un crecimiento exponencial de, por ejemplo, el mundo veterinario, digámoslo así, ¿no? En el sentido de que, hoy por hoy, a nuestras mascotas las cuidamos más, le dedicamos más tiempo, invertimos recursos en ellas, mucho más a lo que se hacía antes. Y hoy, muchas de las personas, inclusive, pues, en lugar de tener hijos, tienen, pues, animales de compañía, ¿no? Perros, gatos y demás. Y eso hace que se irradie, se dinamice y se potencie la interacción en el mundo contemporáneo en cuanto a la veterinaria como tal. Luisa, qué importante es este trabajo que tú estás haciendo. La verdad, te felicitamos porque es precisamente una orientación profesional diferente, distinta. Y qué parte de la medicina veterinaria como tal. Bueno, el tiempo en televisión, Luisa, es corto. Nos gustaría escuchar tu mensaje final a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Y también, asimismo, al mundo, porque luego después vamos a subir el programa al YouTube, a la red social, creería que es muy, muy de moda este rato. Y ya allí la va a poder ver de todo el mundo. Adelante, Luisa. A ver, mi mensaje a todos es que lo que había dicho, las ventas y el mundo veterinario es una sola cosa. Las emociones y el mundo veterinario es una cosa. Uno no vende un producto, vende una emoción. Uno no solamente es un veterinario, es una persona, es un mundo de sentimientos que crea una seguridad ante el cliente y este cliente procede a la compra. Entonces, todo esto se encadena a un sentimiento. Además de esto, un mensaje para todos es consentizar a las personas que un animal no es un objeto, es un ser vivo, un ser que necesita de apoyo emocional y al mismo tiempo, tener, difundir esta información en redes sociales, porque la escasez de información enriquecida es lo que se necesita en el mundo. Entonces, ese es mi mensaje, enriquecer las redes sociales y motivar a las personas a vender por medio de la emoción. Muy bien, muchas gracias. Han sido las palabras de la doctora Luisa Torres, ella es médico veterinario azotecnista, graduada de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y que hoy por hoy la vemos encumbrada en el tema del marketing digital veterinario. Muchas gracias por tu tiempo. Pues deseamos éxitos permanentes. Muchas gracias también a nuestros amigos y amigas que nos ven y escuchan semanalmente y nos acompañan en las redes sociales por esos me gusta, también más telefónicas, esos correos. Soy John Eloy, Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias.